El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Bueno, qué grande Carpincho. ¿Los Carpinchos siempre estuvieron ahí o no? Siempre estuvieron, los arrojaron y volvieron. Siempre estuvieron ahí. Y vos sabés que, para ligar un poco con otros temas que estuvimos conversando durante el programa de hoy, que cómo puede ser, falta información, falta formación, falta historia, falta memoria, y de pronto hay algunos que vienen a posturarse como los nuevos, lo que decías hace un rato, Adrián, como los nuevos, y curiosamente se llaman igual o parecido que los que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. ¿No? Porque aquello se llamaba la revolución libertadora, ¿no? En realidad nosotros le ponemos el nombre correcto que es la fusiladora, ¿no? Y esto en honor también a algo que muchos andan poniendo, es terrible el daño que hacen estos posteos de Instagram y todo, ¿no? Que el peronismo es violento. Bueno, el violento es tirar bombas a la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, este partido que se presume nuevo, que viene desde fuera de la política, ¿no? Se llama la libertad avanza, ¿no? Se autoproclaman los libertarios. Y enuncian cosas muy parecidas a los que son los representantes directos del poder económico que son Juntos por el Cambio, ¿no? Son los representantes directos, ¿no? Ahora, lo que acabo de decir, en realidad, remite a cómo han funcionado las cosas históricamente, que es que las oligarquías siempre han aplicado mecanismos para conservar el poder. Y conservar el poder significa, en todos los casos, significó y significa en todos los casos, someter a los derechos de los pueblos, ¿no? Esquilmar el bienestar de los pueblos. Incluso, esto también está vinculado, hace poquito fue la reunión de Puebla, en el Centro Cultural Kirchner, ese, ¿te acordás que decían que no servía, ¿no? Este, cuando sumieron, bueno. Ya era una cosa de locos. Después invitaban a todos, cuando venía el de Francia, le ponían la bandera mal, los colores invertidos, y lo llevaban ahí a ese lugar que no les gustaba nada. Exacto, claro, una obra maestra, digamos, tanto en términos edilicios, como las salas acústicas que tiene en su interior, las galerías de arte, bueno, etcétera, ¿no? Y los miradores que tiene, las vistas que hay desde distintos sectores externos del edificio. Este, bueno, yo me acuerdo una frase que utilizaba Rafael Correa, ¿no? Cuando hablaba Rafael Correa, en una conferencia hablaba de Venezuela, y decía, Venezuela fue, durante décadas, el principal productor de petróleo del mundo. ¿Y a dónde está esa plaza? ¿A dónde está esa plata? Bueno, vayan a Miami, y vean las mansiones que tiene la oligarquía venezolana allá en Miami. Y, claro, y en cuanto a no producir nada, a ellos no les importaba, porque tenían plata para comprar, para comprar lo que quisiesen. Entonces, de esa manera, estamos observando dos cuestiones, ¿no? Que son consecuencias de la acumulación de poder y esta intención de las oligarquías de no ceder ni un gramo, ni un milímetro de ese poder. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, una mayor velocidad de concentración de riqueza, que de esto creo que, de esto es lo que tenemos que hablar, de la mayor velocidad de concentración de riqueza, y la fuga. La fuga, es decir, esa riqueza, ¿dónde se va? Al exterior, ¿no? Y esto es bastante representativo, ¿no? Esto que recordé, digamos, de Rafael Correa hablando de Venezuela, vale para todo tiempo y lugar, ¿no es cierto? Y esto que, de lo cual empecé a hablar, de la libertad, justamente me parece que es central para poder pensar, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Porque se habla de la libertad y no puede haber libertad para todos. Entonces, libertad, ¿es libertad para quién hay que pensar, no? Porque si hay libertad de acción para las oligarquías dominantes y los pueblos son sometidos al saqueo y a la pérdida de libertades. Por el contrario, si los pueblos ganan libertad, entonces se van a defender de esos intereses externos cuyo propósito es saquearlos. Es decir, no puede haber libertad para todos. Bueno, y en la disputa, también geopolítica, ¿no? Internacional, de los núcleos de poder mundiales, ¿no? Uno de los mecanismos que ha adoptado el poder concentrado del mundo, ¿cuál es? El sometimiento financiero. Endeudando. ¿No? Endeudar a las naciones. Bueno, el ejemplo más reciente es el de... Bueno, el gobierno de Macri fue el gobierno que más endeudó por año, creo que debe ser, en la historia del mundo. Porque en nuestro país, en nuestro país, es el número uno seguro. Y la gente dice, pero más que la dictadura, imagínate, sí. En la historia universal, en todo el... Desde Adán y Eva para acá, en todo el universo, la persona que más se endeudó, o sea, el país que más se endeudó fue la Argentina durante el régimen macrista. Sí, sí, sí. Porque la dictadura aumentó el endeudamiento a razón de 5 mil millones de dólares por año. La dictadura. El menemismo a razón de 16 mil millones de dólares por año. Y el macrismo a razón de 32 mil millones de dólares por año, recibiendo, dentro de eso, el mayor préstamo político de la historia de la humanidad, que fue el préstamo que Macri le hizo a... que Trump, el presidente de Estados Unidos, le hizo a Macri, encima usando el dinero de todos los países, ¿no? Porque fue plata del FMI, que no es propiedad de Estados Unidos. Ya sabemos que es una herramienta de dominación, que es el brazo, lo que sea, de Estados Unidos. Pero, todos los países formamos parte del FMI, cerca de 150 de los 190 países formamos parte del FMI, y Trump usó plata de todos los países para darle a su amigo Macri para que gane las elecciones. Bueno, en ese esquema de cosas, tengo acá un texto de Claudio Lozano, pero no lo voy a poder leer porque no quiero invadir el espacio de Moy. Así que, bueno, eso en realidad tiene que ver con repudiar, cuestionar la deuda por ilegal, ilegítima, porque ha violado todos los estatutos. Lea, lea, lea. Es largo, es largo, es largo. Si me sobra un tiempito lo leo después porque está muy bueno, si no lo leo el viernes que viene. Bueno, pero, independientemente de esto, o al mismo tiempo, más que independientemente digo, al mismo tiempo, uno piensa, bueno, ¿cómo se puede resolver esta encrucijada, tan terrible? Y lo que uno recuerda es la vez pasada, cuando Néstor Kirchner, en el 2003, esto también debe ser hablado, debe ser enseñado, debe ser incorporado dentro de, dentro del conjunto de conocimientos del colectivo, ¿no? No, viste que no dije conjunto de creencias, dije conjunto de conocimientos, es algo diferente, ¿no? Bueno, cuando Néstor Kirchner asume el gobierno el 25 de mayo del año 2003, con una deuda que superaba el 150% del PBI, es decir, más de una vez y media lo que produce el conjunto del país por año, prometió, no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo, si quieren que les paguemos, déjennos crecer, y cumplió, porque no sufrió el pueblo para pagar esa deuda, y, bueno, el PBI más o menos estaba en los 120 y pico de mil, ponele 125 mil millones de dólares, y en el 2015, el PBI superaba los 600 mil millones de dólares, se multiplicó por cuatro, pero, y, y, y obviamente, porque, porque Cristina se robó dos, uno, dos, no sé, no me acuerdo cuánto, cuánto era que se robó, dos, dos PBI, no está claro si eran dos PBI o dos PBT, viste, de la, de la, entonces, como Cristina se robó dos PBI, por ahí era multiplicar por 6, pero bueno, como se robó, ya está, eso no lo sabemos, bueno, entonces, se multiplicó por cuatro, ¿no? Pero además, la deuda bajó al 10% del PBI, o sea, del 150% al 10%, la deuda externa en moneda extranjera, ¿no? Y, y logramos tener los sueldos y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. ¿Y por qué estoy trayendo esto? ¿Para ser, este, viva, viva Néstor, viva Cristina? Sí, obviamente, para eso lo hice. No, pero además, porque si fue posible una vez, y puede ser posible otra vez. Y aparte, Perón, en su gobierno, desde 1946 hasta 1955, una de las primeras cosas que resolvió fue pagar el total, de la deuda justamente para lograr la independencia económica, y entonces poder aplicar políticas que conduzcan al crecimiento a la nación, a la industrialización, al desarrollo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué dije todo esto? Porque Cristina Fernández de Kirchner, con esa misma filosofía, propone dejar de lado el programa del Fondo Monetario Internacional, y en sus palabras, tener uno propio, de desarrollo y de innovación tecnológico. Enfatizó, que se trató, de un préstamo político, como dijimos, el mayor préstamo político de la historia de la humanidad, y que entonces, política también tiene que ser la solución. Y bajo estos parámetros, esto es lo que quería traer, sugerió que se ate el pago de deuda a un porcentaje de exportaciones. ¿Qué tal? O sea que, viste que en esto le había dicho, bueno, si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Bueno, es como si Cristina le dice, bueno, ¿quieren que les paguemos? Ayúdanos a aumentar nuestras exportaciones. ¿No? Si no, no te vamos a pagar, porque lo tenemos atado a un porcentaje. Pero eso, además, Cristina es viva. Cristina es viva. No es, che, ayúdanos a producir más vaca, más soja y más trigo. No. ¿Qué significa? Aumentar el valor agregado en nuestras exportaciones. Aumentar el valor trabajo. Aumentar nuestras exportaciones industriales. Entonces, eso va a conducir, porque aparte, nosotros sabemos muy bien, hay mentiras que ya se acabaron, que ya no sirven más. ¿Cuántas veces no vas a decir la misma? Claro. Este, la verdadera generación de empleo, lo genera el sector industrial, no el sector, este, de la producción primaria. Entonces, con todas estas cuestiones, me parece que está bueno, mirar con, con optimismo, pero claro, con optimismo y con mano firme, voy a terminar con una frase de mano firme, justamente, para darle, para intentar darle fuerza, a esta charla que estamos teniendo. pero bueno, el futuro también tiene que ver con, con nuestras posibilidades, ¿no? Argentina tiene, reservas, este, de litio, de gas convencional y no convencional, de petróleo convencional y no convencional, más o menos, valuado en cuatro veces la deuda externa, tiene además, eh, energía por hidrógeno, empleando la energía eólica, eh, tiene además, energía solar, energía hidráulica tradicional y no tradicional, tiene la, la energía, un dimotriz, que proviene de las, de las olas del mar. Yo tengo un amigo, que está viviendo en, en, en Playa del Carmen, ¿no? Y entonces, en una reunión el otro día, decía mi amigo, este, no, pero Playa del Carmen es más o menos, para que se hagan una idea, como Villa Gesell. Yo salto de atrás y le digo, ¿me vas a comparar Playa del Carmen con Villa Gesell? ¿Dónde están las olas? ¿Dónde están las olas de Villa Gesell? Bueno, acá estamos hablando de energía, ¿no? La sola de Villa Gesell, no sé, a algunos les gustarán las olas y otros no, pero, este, lo que sí acá tenés, eh, eh, un dimotriz, ¿no? Este, que sí la, la tiene Villa Gesell y no la tiene Playa del Carmen, este, mi amigo. Este, bueno, y, y además, una cosita, una cosita adicional, que es lo importante en términos geopolíticos, es, eh, robustecer, obviamente, UNASUR y CELAC, eh, porque la integración latinoamericana es muy importante, además, incluyendo en esto, la creación de una moneda, eh, para el intercambio, eh, entre los países, eh, de la región, tanto de bienes, como de servicios, lo cual incluye al turismo, es decir, sacar el dólar, sacar el dólar de acá, chau dólar, anda para allá, anda para allá, bobo, y, asimismo, Argentina se va, a, tiene una inminente incorporación al BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es la mitad de la población del mundo, y la cuarta parte del producto global, eh, que, que también, eh, este, una desdolarización, eh, a pasos, eh, agigantados y acelerados, digo, en tamaño, y en, y en, y en, y en velocidad, este, en cuanto a la medida temporal, este, además de que, mientras tanto, también se está haciendo un importante swap, ese intercambio de monedas con China, que disminuye la demanda, la urgencia, eh, de, de dólares, para que Argentina pueda realizar su comercio exterior. Entonces, con todas estas cuestiones, eh, que aparentemente, las tiro como favorables dentro de mi tradicional, eh, optimismo, pero, este, pero necesario, ¿no? Este, tengo una frase zapatera notada por ahí, que está muy buena, que la voy a compartir el viernes que viene, hablando del optimismo, pero prefiero terminar, eh, esta, esta exposición, con una frase de Guado de Pedro, que dice, la política está para transformar la vida a favor de la clase media y de los trabajadores. La redistribución, ¿no? Que dijo Cristina, ojo que vamos a crecer, pero que la guita no se la quede en cuatro vivos, ¿no? Bueno, de esto está hablando Guado de Pedro. La redistribución hay que hacerla ahora. Tenemos que redistribuir más rápido y tener mano firme con los que hay que tener mano firme. Con esto, con esto cierro, Adrián, eh, como hablábamos hace un rato, si el total de riqueza es más o menos el mismo, y hay un, y los laburantes somos más pobres, es porque los sectores concentrados se la quedaron. Es decir, si nosotros dos vivimos en un mismo, en una misma vivienda, y tenemos los mismos ingresos, y yo soy más pobre, es porque te la quedaste vos. Entonces, la cuenta es fácil. Bueno, hasta aquí la columna de Julián Denaro.